Me olvido de nuevo poner el enlace del sorteo en la descripción Por suerte, sigue activo el sorteo, ¿vale? Así que chicos y chicas, abajo en la descripción tenéis el sorteazo del juego que vosotros queráis Al precio que vosotros queráis para cualquier parte del mundo en PC, ¿vale? Entrar al enlace, darle ahí a todos los botones para tener más puntos que nadie Y elegir un juego, disfrutad del vídeo Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Fernando Asimio y es un nuevo video de Asion Y en esta ocasión no iba a tocar esto porque el señor Alan Becker ha decidido avanzar Una semana, incluso 10 días, la fecha normal de cuando suele subir vídeo No creo que haga falta mucho más explicar lo que hace este buen señor con unas manos prodigiosas para la animación Seguimos con Animation vs Minecraft Y dentro vídeo TNT Land Animation vs Minecraft, episodio 12 Recordamos que este señor tuvo que escapar y meterse en un nuevo portal Cuando iba a buscar a sus colegas, los cuales están encerrados en Skyblock ¿Está hablando con un conejo? Que dice que los ha visto Dúdolo muchísimo Joder, la casita del conejo, ¿no? Buena mierda Es tu casa, ya ves, bro Esta es la casa de campo encima La grande la tengo en otro lado No sé por qué me fío en menos uno De un conejo que habla y dice que ha visto a sus amigos cuando no los ha visto Es más, si algo me enseñaron los Monty Python es que no hay que fiarse de un conejo Y el pavo tenía hambre de cojones también, todo se ha dicho ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Puto conejo, cabrón! El capítulo va nada más que de comer ¡Hostia, los colegas! ¡Hostia, los colegas! Pobrecito, estuve ante la de pena Vale, por lo menos ¡Es el momento, locos! ¡Ataquad! ¡Ahí está! ¡Ataquad! ¡Maldita sea! ¡Siento es a su puta bola! ¿Para qué poner estacas si puedes poner espadas a mi arco? ¡Puto conejo del mal, tío! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡El puto conejo asesino, tío! ¿Ves? Lo que había en la mesa cuando era entrado era carne Es un conejo caníbal ¡Tu puta madre! No me creo que haya muerto ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Lo ves? No está el conejo No me creo que se haya muerto A tomar por culo los garbanzos ¡Larga! ¡Hola! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pero qué te pasa, los conejitos seis monos! ¿Por qué de esa maldad? ¿No sos un hijo de puta? ¡Sí, hijo de puta! ¡No, por favor, sí! Le han puesto la canción El pitch super grave Para que no le salte el copyright ¡Ja, ja, ja! ¡El puto Alan Becker es un genio! ¡Es un puto genio! ¡Es un puto genio! ¡El truco más viejo del libro! ¡Bien, joder! La otra vuelta No me jodas, tío ¡Ole! ¡Que no va a morir! Porque sé que no va a morir Pero no hay que ser tan gilipollas En esta vida No puede morir ¿Lo ves? ¡Ja, ja! Claro, porque recordemos Que en un juego O película, animación O lo que sea El agua no mata ¿Sabes? Aunque haya 12 aguas Y tú caes en el agua Ya, ya Salvado de por vida De siempre, además ¡Me ha gustado un mazo, tío! ¡El puto conejo diabólico! ¡Hala, qué guapa! Ahora quiero esas Y no la que yo tengo Está haciendo beatbox ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, y Alan! ¡Se la ha sacado! O sea Me pone Un nuevo modelo Aunque es que el modelo original También me mola bastante Porque es más dibujado Me pone Un modelo nuevo de camiseta Que ya veré qué hago con él Se me adelanta Eh... En la... Publicar el vídeo Como una semana A 10 días Lo cual significa que Perfecto Porque si en vez de un vídeo al mes Tenemos uno cada 3 semanas Yo encantado Ha hecho Una animación cojonuda Con un puto conejo diabólico Asesino Y un montón de explosiones Yo con eso soy mega feliz Y encima La misma vez Sigue desarrollando La historia De dos bandos Totalmente separados ya Porque encima En este real Ni se han visto Ni nada O sea, simplemente Ha sido Super guay Me ha encantado O sea En toda su simpleza Me ha flipado Alan, eres un puto genio Chicos y chicas Líquense de un saludo Baja la descripción Tenéis un montón de cosas interesantes Y el sorteo Recordad el sorteo Por favor También recordad Suscribiros al canal Para partiros el ojal Soy Ferendaz Y hasta la próxima